Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Un inédito hecho ha transcurrido en la madrugada del pasado lunes, en un campo ubicado al sur de Salta, en donde un trabajador rural se encontró con la impactante imagen de dos ovejas brutalmente quiliadas por un extraño animal. Me había levantado descalzo y con la linterna iba alumbrando, hasta que logré ver una especie de perro negro grande, de pelas de liso. Comenzó relatando el hombre y agregó que tres de los perros que tengo retrocedieron de inmediato, tenía mucho miedo. Fueron los extraños ruidos los que levantaron al hombre, ya que no solamente se escuchaba muy alto, sino que además eran sonidos que no había escuchado antes, pese a que vivía rodeado de todo tipo de animales. De igual manera, al estar todo oscuro, el hombre no alcanzó a ver mucho más allá en ese momento, por lo que decidió volver a su cuarto. También se le conoce como Ukumari, Yukumari o Okumari. Es el hombre oso a los que se los representa en distintos grados de hibridación. Desde un oso con baja estatura, feo y peludo, con ligeros rasgos humanoides, hasta un hombre bestial totalmente cubierto de pelos, larga barba y frente angosta. El Ukumari vive en cuevas, en el fondo de las quebradas, pero merodea los ríos y las vertientes bañándose en ellos. Es fácil, por eso encontrar allí sus pisadas, similares a las de un oso, pero algunas versiones, además de fuerte, es ágil, por lo que puede treparse a los árboles más altos. Según la leyenda, raptan mujeres y tiene hijos con ellas. Un relato recogido en las lomitas, dice que el Ukumari puede ser también una hembra, y que en este caso, rapta a los jóvenes, y también roba niños. El Ukumari suele aparecer improviso, aterrorizando al que lo ve. Si se le grita, responde de lejos con voces humanas, y si los perros los atacan, se defiende a garrotazos. Esta leyenda se ha difundido por todo el noroeste argentino. Fue recién en la mañana cuando el trabajador rural halló junto a su compañero a las dos ovejas completamente descuartizadas. Al verla, ambos descartaron que se trataría de un perro, que fue lo que creyó haber visto al hombre en la oscuridad de la madrugada. Es evidente que no era un perro común, el que hizo semejante atrocidad. Jamás habíamos visto algo así. Relató el trabajador rural y dio detalles de cómo encontraron a las ovejas. Los dos animales estaban prácticamente molidos, morados y muy golpeados. Uno de ellos se encontraba con un corte profundo en el cuello, el cual era más largo de lo habitual. Además, contaba con un orificio de la panza. Asimismo, la segunda oveja tenía graves heridas de la parte de atrás, y al igual que la otra, también tenía una enorme herida en el estómago. En ese sentido, los testigos de la terrible situación, hace tiempo que trabajó en el campo, y nunca he visto una cosa similar. Sin ninguna duda, esas heridas le hizo un animal muy extraño. Su compañero de trabajo asegura que se trató de un chupacabras, ya que jamás vio una monstruosidad similar. Además, ambos arrojaron un dato que alarmó a todos aquellos que viven cerca de la zona, el cual indicaba que una de las ovejas fue asesinada del otro lado del alambrado, mientras que ambas se encontraban dentro del corral. Ningún ser humano puede levantar una oveja de ese tamaño y hacerla pasar hacia el otro sector. Esto es inexplicable. Los cuidadores de los animales, aún sin poder salir del asombro, aseguraron que en ninguna manera pudo tratarse de un ser humano, ya que el hombre, que se levantó en la madrugada, confirmó que vio una especie de perro grande negro, pese a que estaba todo muy oscuro. Los vecinos de la zona continúan en shock por lo sucedido, y el testimonio del trabajador, que se encontraba en el campo en el momento del acto, dejó bloque abierto a todos. Además que señalaron que podría haberse tratado de un extraño animal, habitando la zona. Acá hay algo muy extraño. Aún así, ¿tú qué opinas sobre la allíta del lukumar? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero os haya gustado el video, si les gustó ponga su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así que les avisará cada vez que suba un nuevo video. Adiós.